El principio del Bolsón, la inscripción para el Plan Calor 2022. Y ustedes dirán, ¿Plan Calor? ¿Ya? Sí, hay que prevenir, hay que trabajar con tiempo. Es así, Laura, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días Fabián, buenos días a toda la audiencia. Así como decís, este año arrancamos temprano con el tema de las inscripciones justamente para tener una mejor organización. De hecho, desde provincia nos están solicitando con tiempo los padrones para asegurar, una, el cupo para Bolsón, y otra que sea en tiempo y forma la entrega y el inicio del Plan Calor de este 2022. Bueno, esto ayuda a optimizar los recursos, ¿no? Porque uno, bueno, va a saber con cuánto gas se cuenta, cuántas garrafas, cuántos metros cúbicos de leña, y ya empezar a comprar en virtud de la necesidad que hay. Así es, y de hecho también la posibilidad de acercarnos también a los distintos barrios porque el clima también acompaña, no son días de tanto frío como en temporadas anteriores donde teníamos que salir un mes antes de que inicie Plan Calor y las chicas tenían que ir por ahí a estar afuera de un centro comunitario haciendo la inscripción. Bueno, la idea era también de poder organizar mejor y que también los vecinos y las vecinas puedan acercarse a los distintos centros de inscripción que fuimos dando este año. Ahora en este momento estamos inscribiendo en la oficina de desarrollo social y también en el barrio San José. Continuamos mañana la inscripción acá y el lunes. Después del lunes ya tenemos que empezar a sistematizar toda la info que fuimos recabando para poder mandar los padrones con tiempo a provincia que también nos ponen una fecha límite para hacer la presentación de los padrones del Bolsón. Por eso también la importancia de que todos los vecinos puedan acercarse. De hecho por eso pusimos días y horarios en distintos barrios cosa de que los que no podían acercarse se dirijan al centro más cercano o acá. Hoy aquí en el centro y en el San José, mañana, ¿recordás más o menos en qué lugar van a estar? Mañana están en Loma del Medio porque el martes tuvimos que suspender por el paro de mujeres así que lo que fue la inscripción de que tendría que haber sido en el martes lo pasamos para el viernes y también seguimos acá inscribiendo. ¿Qué requisitos tienen que traer los vecinos que estén interesados en tener este beneficio? Como todos los años le pedimos fotocopia DNI de los adultos del grupo familiar y mostrar los DNI de los menores de edad como para constatar el grupo familiar completo. Después aquellas personas que tienen familiares o algún integrante del grupo familiar con alguna discapacidad que también pueda acercar el certificado único de discapacidad y aquellas personas que tienen algún ingreso también puedan acercar el recibo de sueldo porque como decimos, si bien es un beneficio social, no excluimos a las personas que tengan ingresos en blanco porque muchas veces esos ingresos no llegan a cubrir lo que es ni siquiera la canasta básica familiar. Por eso con eso nosotros constatamos su situación económica para poder incluirlos y fundamentar y justificar ese cupo para esa persona. Dentro de todo con la entrevista y con los datos arrecabados ya se puede dar una justificación de por qué la necesidad de ese cupo para ese grupo familiar. Rojas, ya con la temporada anterior pasada, ya 6 años trabajando en esto, más o menos, ¿qué caudal, qué cantidad de vecinos son asistidos año a año? Y aproximadamente 1.500 familias de base y de ahí muchas veces en el transcurrir del plan calor también se van generando emergencias que tenemos que salir a cubrir así que de un padrón de 1.500 se puede extender a un poco más. Todo depende de la situación que se vaya dando en el invierno. Muchas gracias. No, gracias a vos.